Y vamos a comenzar con el deporte olímpico nacional y es que el presidente del INDES se ha reunido de forma virtual con atletas residentes tanto en nuestro país como en el extranjero para hablar de diferentes temas y durante las 3 horas y 25 minutos que duró la primera reunión, el primer encuentro Yamil Bukele atendió todas las preguntas de los atletas quienes aprovecharon para despejar sus dudas y a la vez agradecer por tomarlos en cuenta. Para la reunión, la emisaria es veterano ajedrecista salvadoreño consultó si la ayuda del INDES que ha dado a los atletas se mantendrá y qué pasará con el atleta salvadoreño que termine contagiado con COVID-19. Otra duda constante entre los atletas fueron las medidas a tomar para volver a la actividad deportiva cuando sea previsto y que ellos puedan retomar los entrenamientos de una forma adecuada y con el menor riesgo posible de contagio.